hola soy viní del canal de mini plan mirad hoy vamos a hacer esta maceta una de las cosas que más me gusta es hacer macetas en forma de tronco por su facilidad por lo bien que quedan aunque queda mal que lo diga yo pero es que mirad si es que casi parece de verdad no tengo abuela pues si queréis ver cómo hacer una maceta de tronco que haré muchas en el canal porque me encanta y podemos usar nuestra creatividad nuestra imaginación en hacer un montón de macetas pero en tronco aún más porque a mí me gusta si queréis ver cómo hago este tipo de macetas pues quedaros de a ver el vídeo y ahora sí viní tuve a quien se me olvidó esta maceta la he hecho con una lata lo podéis hacer con un montón de cosas en este caso usé una lata una lata de conservas no le hice agujero de drenaje porque muchas veces os digo que yo aquí no puedo regar hoy en día estamos en sequía en pleno invierno que hace un frío y que no veáis pero regar podemos muy poco así que me va bien no hacer agujero de drenaje pero es tan sencillo como en una lata hacer un agujero bueno que le hacéis un agujerito abajo con un taladro y ya está y ya está vamos a ver el vídeo empezaremos usando nuestra mezcla de cemento con agua con una tela humedecida primero en agua y cogeremos nuestra lata y enrollaremos la tela alrededor de la lata iremos poniendo la tela así con relieves como salientes como veis la estoy como arrugando y podéis poner abajo o no yo pongo un poco abajo si queréis hacerle agujero de drenaje con un taladro lo podéis hacer a ir poniendo un poco más de cemento para que se quede bien enganchado ahora preparo un poco de cemento con arena la medida es una de cemento y una de arena mojamos eso es importante siempre mojar la pieza para que se una bien el cemento y ahí le echamos el cemento lo echamos mal como veis lo he hecho así ala destajo y con el dedo pues le voy haciendo formas relieves raro como es un tronco es muy fácil por eso me gusta tanto hacer troncos porque no hace falta que quede perfecto tienen que quedar bollos agujeros y lo que queráis ahí le vamos poniendo y yo le pongo en la base si queréis no le pongáis veis ahí está ahora tenemos que hacer la parte de arriba y tenemos que dejar más o menos un grosor de un centímetro y bueno veis fácil ponerlo mal no hay que ponerlo bien por eso es tan fácil hacer un tronco bueno volvemos a mojar la pieza y pasadas unas 24 horas volvemos a hacer otra capita esta capa la uso para hacer ya la forma del tronco porque el grosor ya estaba bien ahora solo es para hacer la forma del tronco ahí vamos añadiendo y pues si quiero hacer un saliente pues se lo pongo si quiero hacerle como una especie de raíz pues se lo pongo y ya veis mal eso sí acordaros siempre de mojar la pieza porque si no el cemento caerá la mezcla que hice es la misma cemento con arena veis ahí le estoy haciendo pues esos salientes que tienen esos nervios o de unas ramas yo disfruto mucho haciendo troncos de verdad que es de las macetas que más me gusta porque es fácil muy ahora veréis que hago una bolita ahí veis y la enganchó eso es para hacer otra ramita así cortada bueno un saliente o un nudo no sé cómo le se le llama vaya veis ya empieza a tener un poco más de forma de tronco mirad coger cualquier punzón cualquiera y ahí vamos haciendo pues las rayitas que tiene un tronco el agujerito lo que nos he dicho es que aquí el cemento tiene que estar húmedo tiene que haber pasado como unos minutos para que no esté tan mojado pero un poco seco bueno si está muy mojado no queda bien porque las rayas no se marcan y si está muy seco no se puede así que simplemente esperar un poquito pocos minutos y ahí podemos empezar a dibujar sus líneas de vez en cuando rasco cemento y como está un poco húmedo puedo llegar a saltar un poco el de abajo y así pues hago como si la corteza hubiese saltado pero ya os digo ahí cada uno al gusto y lo que queráis usar vuestra imaginación para estos salientes de tronco hago un agujero y ahí hago círculos no los hago perfectos como veis es que lo bueno del tronco es que hay que hacerlo mal y eso es fácil veis mis rayas así ala destajo venga aquí vuelvo a hacer lo mismo que antes rasco el cemento para que quede como si la corteza hubiese saltado aquí lo que estoy haciendo es poniendo un poco de grosor para que se marque más la corteza entonces le pongo en los laterales en los laditos un poco más de relieve para que se vea más el trozo que saque de cemento y una vez terminado esperaremos que esté bien seco para pintar pero tiene que estar bien seco bueno voy a usar betón de judea con un poco de aguarras y vamos a pintarlo ahora lo veis muy negro pero luego seguir aclarando y una vez seco el betón de judea le pasaremos una esponja con colores marrones y luego amarillos ocres y ya está habremos acabado también podéis poner un poco de blanco se me están congelando las manos hace un frío que pela llover no llueve pero qué frío me voy a meter dentro de casa así que muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima chau besitos no olvidéis suscribiros darle like si os ha gustado y a la campanita para que youtube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo ahora sí chau besitos